Hola, mi nombre es Alberto Puertas, soy uno de los miembros de Cuatro Dados, posiblemente alguien nos conozca, somos una tienda online y también somos una editorial de juegos en Barcelona, somos cuatro y ahora presentamos nuestra línea propia de diseño, que es Cuatro Dados Studio, que se dedica a diseñar juegos propios y ya no editamos solamente juegos de otros. ¡Gracias!